Aquí estamos la familia, aquí estamos los chandaderos. Hey, ¿qué tal mis estimados? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal favorito y preferido de Sir Cruba. En esta ocasión nos encontramos por fin en el rancho del buen Guichot. Y nos acompaña Charlatans y se une al team. Aquí Merol es el buen Mau. ¿Cómo andas, Mau? Bien, bien, gracias. Gracias por invitarme. Ya es parte del team, ya va a empezar a salir aquí. Como pueden ver atrás está la laguna. Si no, ¿me recuerdas la laguna de Atlanga? Efectivamente, Atlanga. No estoy tan menso ni tan perdido. Por allá pueden ver, pues hay más gente. Ahorita vamos a tratar de hacerles más cosas. Ahorita vamos a ir por esos caballitos. Ahorita lo van a ver. Bueno, ni siquiera sé si se ven. Pero, pues vamos a darle. Espero que les guste este video. Así que... ¡Y esto se va a descontrolar! Aquí en esta parte es donde meten a los toritos. Antes de que salgan, Guichot, sus amigas. Silvia. ¿Cuándo es Silvia? Italy. Italy. Sofía. Y Sofía. Ahí está el buen Uriberto que lo estábamos buscando para la entrada, pero no llegó. Está limpiando unas cosas. Y, pues por allá está más gente que nos está acompañando. Ahí está el buen Beto que ya lo vieron en el video de la fiesta de mi madre con Renata. El que andaba ahí de loco con los temblores. Su esposa, Yicen. Ahí está. Ahí está Pau. Y Lau. Sí. Ahí soy yo. Sí. Aquí está mi hija Marta. La que ahorita vieron por ahí. La que no la han visto. La que no la he notado yo. Ajá. ¿Es el centro de Tlaxcala ahí? De Apisaco. Ah, de Apisaco. De la iglesia de Apisaco. Ah, ajá. Grandes ganaderías de Tlaxcala. Yo soy en la Plaza de Tlaxcala. Mira, qué cuacazo este. Sí. Se ve que es alazán. Mi esposo. Aquí está mi esposo. Está dándole un becerrito, creo que la mamila. Un becerrito bravo. Sí, mamá. Y aquí está mi hijo que te oriaba, el más chico. Cuando está en corto. En corto. Vestido de corto. ¿Eso qué es? ¿Es de gala, semigala? Semigala, pues es de novillero. Ah, ok. Y yo estoy llamando, donde se ven los arcos, esa es la Plaza de Tlaxcala, partiendo plazas. Es esta, ¿no? Las comidas. Esta. Mira, vestida de charra. Sí, de... Ya después se vestía de caramuz y luego de gala, de charra. El periódico es esta, dándole al becerrito. Ah, él es mi esposo. Y mira, así es alazán, ven que supe. Mi esposo está dándole al becerrito. Mi esposo, José Rodríguez Arroyo. La señora Evelia Alina. La señora de Rodríguez, con su hija. Es un periódico, ¿no? Mari Falcón, una torera. Ajá, sí. Mira esto. Torio allá en Tantoyuca, Veracruz, ¿no? Ajá, Tantoyuca, Veracruz. Sí. Pero en esta no dice la nada de... Mari Falcón. Ahí dice mi mamá. ¿Y esos sí son animales disecados? Sí, son desicados, sí. Sí son desicados. Un halcón. Toreaba con el papá, tal hijo. Eran compañeros, ¿eh? ¿Su hijo cómo se llamaba? Hugo Rodríguez, el cuistle. Porque así le decían a su abuelito y a su papá. El cuistle. ¿Chumeteada? ¿Por qué es chumeteada? Es esto, los chumeteados. Estas eran las de lujo de antes. Y este es un albardón. De mujer. El albardón. Es este. Ahí ven la pierna cruzada. Aquí supongo que la ponen. Ah, sí son las albardas. Ahí está la cocina, pasa usted. Qué bonita cocina. De las cazuelas. ¿No? ¿Nos quemas todas? Eso. ¿Cómo? ¿Haz atrás? ¿Haz atrás? Tíralo. Tíralo. Es la semental del rancho, así aprende. Tíralo, güey. No, sí ya, pobrecito. Ya, ya déjala así. Ay, sí, mami, mami, mami. Pesos por usar el baño, eh. Lo que le enseñan a los niños. A puta de los uvas. ¿Dónde estás? Tienes una mirada. Aquí sí. O sea, los llevaron como con ocho vacas, o sea, las juntan todas y se las van llevando así. Nuestra ganadería empezó con berrendos en Tlaxcala. Fue de las primeras cuando tenían berrendos aquí. Y ya luego venían y pedían prestadas las vacas o los toros para reproducir las vacas de otras ganaderías. Más o menos, ¿cuánto tiempo ya lleva tu ganadería, amigo? Como 50 años, tal vez más. ¿50 años tu ganadería? Sí. ¿Y sí han mandado toros hacia, qué, cómo le dicen, corridas? Sí, corridas, sí. Sí, de hecho, aproximadamente se mandan entre ocho y doce toros. Nosotros estamos mandando entre ocho y doce toros al año. Ahorita con la pandemia pues baja muchísimo, por eso aquí hay poquitos. Y no nos podemos meter con ellos porque sí, su naturaleza sí es brava o no. Ah, sí, totalmente bravos. Ahorita puedes meterte y darles de comer y llegan y se te ponen al lado. Pero eso sí, si haces algún movimiento en falso. Muy brusco. Ajá. Se espantan y ellos en vez de espantarse y corren. Ellos sí te atacan. Ese negrito es el que dices que pesa como 400, 450. 450, yo creo que el negro que ves aquí, ese yo creo que es el que está pesando 480. 480, sí. Aunque el berrendo se me hace pesando un poquito más grande. O sea, ¿el café es un berrendo? No. Es el que está aquí. Ese es un berrendo. Pues ya vamos caminando, amigos. Es donde están viendo los toritos. Ah, miren, ahí se ven. Aquí están. Ahí va el buen Uriberto. Pau que casi la tiró. Ahora sí fue mi culpa. Ya están desvielándola, Pau. Ya, buen Mau, que se pierde el buen Mau. Cuidando las popos. Cuidando las popos. Esquivándolas, esquivándolas. Exacto. Y pues allá viene todavía más gente. Los rompen, rompen los costados. Entonces los tiene que bajar el trabajador o cualquiera de nosotros para que vayan a tomar agua. Y ya se regresan. Y otra vez acá. Pero ya son mañosos y ya saben salirse. El negocio básicamente es los toros. Pero los caballos es como el lujo de estar aquí o también toda herramienta de trabajo. Tienen bastantes potros. Sí, casi todos están chiquitos. O sea, los hicieron para después que sean herramienta o cual es la idea. Tanto para trabajar como para, por ejemplo, cuando vienen así amigos, estar un rato montando y así. Que le dicen la isla de los enamorados porque una pareja de aquí fue y le pidió matrimonio a su mujer. Y ya por eso le dicen la isla de los enamorados. Dicen, dicen, no me consta. Que según las parejas van y pues allá tienen reproducción. Tienen reproducción. Y otra que dicen que también de los náufragos que según se murieron unos ahí. Bueno, eso sí es verídico, sí se murieron ya. En esta laguna ya llevan como 5 o 6 que mueren. Hace, ¿cuántos será? unos 7, 8 años que hay una avioneta de ese lado. Según dicen que todavía hay cosas de la avioneta dentro de la laguna. Oye, cocodrilos no hay. Hay cacadrilos. Tortugas y a la B. No, es ajolote, mojarra y carpa. Y charales. Ah, ahorita hay pelícanos, garza. Un rap con los gemelos o qué, Jim. ¡Ah, no! ¡Eso tiene espinas! Pero... ¡Ah! Entonces ya llevan como 3 años, 4 que echan capas de cal, que no sueltan nada de desechos. Entonces ya es agua limpia. Que se ve como café por la tierra, porque es muy lodosa esta parte. También llegan los patos de Canadá. Ya vieron que llegamos al agua. A los grandotes, los gatos. Ajá. Mira, ya llegamos al agua. Llegan patos, llegan pelícanos, garzas. ¿Qué te ocurre? Y lo más raro que ha llegado, dice mi abuelita, que hace varios años. Bueno, a mí me contó. Hace como 15 años llegaron flamingos. Órale. Pero antes venían mucho más. Ajá. Ahorita está alta el agua. No es basura, son redes de los pescadores. ¿No? ¿Y yo? Son las carpas. ¡Guauá! 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 ¡Órale! ¡Bravo! 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 ¿Y esos por qué están aquí, güey? Pues se mueren. Mueren aquí las vacas y se les da un proceso de muerte natural. O sea, no se entierran. Entonces ya con eso comen. De hecho, las libres, necesitamos comer una. Las libres son carroñeras. O sea, los libres pueden tanto comer como vegetación, como pueden comer los cadáveres. Bueno, los animales, así. ¿Cómo su pilota carroñera? Andas, pero en menos cantidad. Comen esos, comen los zorrillos, las ardillas. Ustedes dejan como el proceso de, quien le llama, el de la cadena, ¿no? Sí, sí, pues al final de cuentos, lo enterramos no nos sirve de nada a nosotros, solitos los animales. Pero alguna vez, ejemplo, algún toro que sea muy famoso de ustedes o así, si lo han enterrado o han hecho algo. Los toros que han sido famosos de nosotros los tenemos en nuestras casas, los mandamos a disecar de las cabezas y las tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, la mayoría de las ganaderías, cuando a un toro le sale muy bueno, que cortan rabo. Rabo es que tuvo una faena muy excelente y el juez dijo que se merecía el torero orejas y rabo. Es como lo máximo después de un indulto. Un indulto es que el toro regresa vivo a la ganadería donde se orrió. Y la mayoría los usan como sementales para la reproducción o los venden a otras ganaderías. O sea, sí, hay veces que dejan vivos al toro, que es eso que dice que es lo del indulto. Ajá, es cuando tanto la faena como del torero como del toro es casi perfecta o perfecta. Ese toro se indulta y regresa a su ganadería. Se lo dan al ganadero. ¿Para qué da y saque...? Pues, o sea, lo regresan porque es un muy buen toro. Bueno, entonces, como a la hora de regresarlo, el ganadero dice, me salió tan bueno que lo voy a hacer semental. Entonces ya lo usan para reproducción y ya la bravura se hereda. Entonces, al salir muy bravo, se lo va pasando a los hijos. Y ya por eso los hijos van saliendo bravos, bravos. Es lo que mantiene una ganadería con un estatus alto. Su bravura. No su calidad de toros. Me refiero a físicos que sean llamativos. Obviamente es algo importante. Pero es mucho más importante un toro bravo que un toro estético. ¿Es de vaca o es de toro? De vaca. Chavos y chavos y YouTube. Como edición especial al video del rancho. Y en honor a nuestro queridísimo YouTuber favorito, Sir Crobat. A ese caballo de allá. En punta. Ese caballo. Es hijo de lo bonito. Y ahora es hijo del canal. ¡Eso no me lo esperaba! Se llama Sir. En honor al canal. Claro que sí. Y en honor a todos ustedes. Cuando quieran, pueden venir en busca de Sir. Sí, entonces va a estar aquí el buen Sir. Pues muchísimas gracias mi guillot. Y a tu rancho. José Rodríguez cuando quieran. Un torito o hasta un caballito. Pues ahí están. Menos al Sir. El que se lo dan es mucho más caro. Es edición especial. Gracias hermanito. Qué gusto, qué honor. Qué pro. Gustazo que estés aquí. Qué pro. Pues ahí está el buen Sir. Y está grande, está patón. Sí, se ve muy bonito. Pues ya saben amigos. Pues ahora ya está tenemos con caballito. Qué bonito, qué bonito. Ese es para todo el team crew. Va para todo el canal. Pues ya saben, ahí está el buen Sir. Adiós. Adiós. Ya tuvimos que venir al rescate de Marianita. Mira, vacas lecheras. Aquí hay mucho queso. Como está pegado el axón. Igual hay mucho queso. Mucho queso. Ahí está Marianita. Tuvimos que venir a rescatarla. Porque no podía cerrar. No podía haber ido en primera. Hola. Ay hola. Ah sí, hola. Mariana según ayudándote. ¿Cómo la has visto? No hombre. Perra vida. ¿Cómo vas amiga? ¿Te costó llegar o no? Sí. Tres horas. Me hubiera ido a Acapulco mejor. Ay sí, ay sí. A Acapulco, Acapulco. ¿O te la volaste en otra? Una hora en periférico, otra hora en la carretera y otra hora pérdida aquí. ¿Por qué no? O sea, se ve noble, pero se ve más noble. Sabe a polla. Como que tiene más sangre. Como un... Como más, es que hay hígado. Ajá. Está rico. Está rico, pero creo que le faltó un poquito más. Es que a mí sí me gusta el sabor, así como que a sangre, pero hay personas con las que no, como a Mariana. Sí, 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 sí. ¿Qué es esto? Vamos a darle. Duro, seco y al cerebro. Me acaban de aplanar. ¿Pero esta la cazaron acá? Sí. Sí, esa es de aquí. Primera impresión. ¿Algo que nos puedas decir ante la cámara? Primer sabor sabe rico. Al final ya deja otro saborcito. Así es. El primer sabor sabe mucho más rico que un pollo. Pero ya al final sí ya sabe. Como a... Tendrá una tortita. De la gallina, el... El hígado. El hígado. Qué bueno que no lo probé entonces. ¿A qué te sabe? Esa es otra cosa. Está rico. No, pues sí, está rico, pero aquí sabe. ¿Cómo lo puedes comparar? ¿Con pollo? ¿Con el fondo? ¿Con pollo? ¿Con qué tal? ¿Está bien cerca eso? Está rico. Con pollito. Una ensalada con liebre. Tranquila, no pasa nada. Tranquilito. Ve pues, del camino, Pau. Pau, cierra los ojos mejor. Cientos, Pau. Aquí en el canal se pierden los miedos. Así meroles. Todo sea por los suscriptores. Aguantado. Para que no digan que Pau no valora el canal, ¿eh? ¿Cómo se arriesga? Ahí ven como Giselle es la que lleva a Beto porque Beto tiene miedo. Pero ya vas superando tu miedo. No, sí, lo sabes, ¿eh? Hace rato estabas temblando ahorita, ¿no? Te voy a enseñar cómo se bailan las quebraditas. Me anda del baño. ¿Qué me importa? Cortando el césped. Mientras, Pau, échese puño. ¿Superaste miedos? Dame la mano porque se vea como video romántico, güey. Así. No, voy a por mí, en tierra. No, no, no. ¿Es su compromiso? ¡Compermiso! Oye, oye. ¿Qué me dice mi compa? ¿Qué me dice mi compa? ¿Qué me dice mi compa? ¿Qué vamos a estudiar, güey? Ah, ese no. ¿Me aviento? O sea, me dejaste a mí aquí, güey. Perdón, chiquito. Gracias, compadre. ¡Nos vemos remachos, compadre! Y por eso no estás hablando así de mí, ¿eh? ¿Qué? Todos vemos sciéndima. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? 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 Gracias.